No me alcanza con decirte que te amo No me basta con decirte que te adoro Es por eso que juntando las palabras Mi corazón no calla y grita ¡Luca! ¡Te amo, adoro! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Luca! ¡Te amo, adoro! El sentimiento me brota por los poros Te amo tanto, tanto que cuando te pienso Mi corazón se pone así de gordo ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Luca! ¡Te amo, adoro! Besarte y mordisquearte es lo que más adoro Te amo tanto, tanto que feliz me siento De ser tu mami y que seas mi tesoro Yo te amo y te adoro noche y día Pides upa y te hago upa todo el día Si ponemos nuestro amor en la balanza Papi es mi media naranja junto a la verdulería Y si algún día te me pones de novio ¡Oh, si un día te me vas de viaje! Lloraré hasta evaporarme para escribirte en las nubes Sé feliz, Luca, porque mami Te amo, Dora, más que antes